¡Aquí está! Está poniendo jefes ¿Cómo se hace, Pablo? Parece que voy a hacer el caballito Sí, sí Caminante y te... O sea, quería que estaba rojo y... El lío había... ¡Ay! Me cago el dios Y se estaba así ¿Puedo dejarlo? Mira, va a refierma a pegar ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Este es el carril de Muna, ¿no? Sí Ahí está lo que tiene el intermitente Le pegas un poco, ¿no? Sí ¡Troque! ¡Dónde está! ¡Troque! Cálculo de la ruta Cálculo de la ruta ¡Cálculo de la ruta! Entra a través Ha llegado Seguido de Doble a la derecha Seguido de Doble a la derecha Es que esto te hace a yo Te he dicho A un rato con la carretera Es un sonido que llena precioso Si, si, es el sonido Llegando al destino a la izquierda